Recordemos lo que habíamos visto en la clase pasada con respecto a la sección 2.7. Recordemos que hemos trabajado la matriz de esfuerzos, pues haciéndoles aquí como un recorderito de todo lo que hemos visto. Que hemos trabajado la matriz de esfuerzos, la matriz de esfuerzos se relaciona con un punto, ¿cierto? Es el estado de esfuerzos en un punto, el estado de esfuerzos en las direcciones ortogonales, x, y, z, perdón, en los ejes ortogonales, x, y, z. Entonces ahí aparecerán los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales, ¿cierto? Recordemos que mientras sigma, que es la matriz de esfuerzos, no está relacionada con ningún plano, ¿cierto? Eso depende es únicamente del punto, el vector Q que nosotros construimos a partir del plano, o ese delta F que nosotros sacamos también por allá, al principio del capítulo, pues ese sí depende del plano. A veces aparece como el vector Q, a veces aparece como el vector T, posiblemente ustedes lo han visto, es como el vector T, pero es lo mismo básicamente, no cambia la definición, únicamente cambia la convención. Ustedes van a ver que muchas veces se cambian las convenciones, pero eso no quiere decir que se cambie el concepto. Entonces el concepto que ustedes traían del vector T, que el vector T es el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, ya en la dirección o relacionado con ese plano de corte, entonces ese sí está relacionado con un plano. No quiere decir que tenga la misma dirección, recordemos que eso fue lo que, una de las conclusiones a las que llegamos, que ese vector Q que estaba aquí, como ese resultado realmente de dos vectores, un vector que es paralelo al plano, un vector que es perpendicular al plano, pues entonces evidentemente ese vector Q no puede ser, no puede estar en la misma dirección de N gorrito, ¿cierto? Porque N gorrito es perpendicular al plano, entonces sacábamos dos vectores, ese vector que era sigma N, que estaba relacionado con todo lo que eran los esfuerzos normales, que ese sí iba en la dirección de N gorrito, ese indica tracción y compresión, mientras que los esfuerzos paralelos al plano, eran todo lo que nosotros denominamos los esfuerzos tangenciales, y eran todos los relacionados con el cortante. Entonces, eso habíamos llegado, a esa conclusión habíamos llegado, y entonces ahorita íbamos a ver cuáles eran las magnitudes de esos vectores, porque si bien ya más o menos sabemos en qué dirección van, sabemos cómo están relacionados con Q, que realmente es una suma vectorial, pues realmente nosotros no sabemos cómo sacar las magnitudes de ese vector, entonces eso era lo que íbamos a hacer en la sección 2.7. Entonces, en la sección 2.7 vamos a calcular los esfuerzos normales intangenciales, ¿listo? Entonces, nosotros habíamos visto en la clase pasada que nosotros podíamos hacer una proyección de un vector sobre otro, entonces esta construcción la hacíamos primero de forma geométrica, entonces con los conceptos de coseno, de seno, recordemos que todos esos conceptos de seno, de coseno, bueno, todos esos conceptos trigonométricos se aplican a triángulos, no se aplican a vectores realmente, entonces por eso es que nosotros primero trabajamos con las normas, trabajamos con longitudes, y posteriormente trabajamos ahí sí con el producto punto. Entonces nosotros recordando lo que habíamos hecho en la clase pasada, teníamos dos vectores R y S, no sabíamos cuál era la magnitud de 1, pero entonces nosotros sabíamos que podíamos proyectar el vector S sobre el vector R, ¿cierto? Entonces lo que hacíamos era una proyección de manera ortogonal, ¿cierto? Entonces ahí procedíamos a construir un triángulo rectángulo, recordemos que todas esas definiciones de seno y de coseno vienen desde triángulos rectángulos, entonces necesitábamos un triángulo rectángulo para esa ocasión, y entonces construíamos la definición de coseno, ¿cierto? Entonces recordábamos que coseno es igual a la adyacente sobre hipotenusa, teniendo en cuenta que los vectores, al ser tensores de primer orden, entonces tienen tres características que son muy importantes, estas características son magnitud, dirección y sentido, entonces íbamos a trabajar con las magnitudes, entonces ese vector S tenía una magnitud S barritas, y el vector R tenía una magnitud R barritas, entonces deseábamos que era adyacente sobre hipotenusa, pero como esa proyección no se hacía en todo el vector R, entonces simplemente trabajábamos con ese vector adyacente como lo llamábamos ad, ¿cierto? Y entonces de aquí despejábamos que adyacente era igual a coseno de teta por la norma de S, ¿cierto? Esta es la norma del vector S, porque ese vector S sí lo proyectábamos completamente, por eso es que no trabajábamos con el vector, con la norma de R, pero sí trabajábamos con toda la norma de S. Entonces ustedes por allá de su clase de física recordarán que ustedes definieron, o sus clases de, de qué, de álgebra lineal, cuando vieron vectores, pues ustedes recordarán que ustedes definieron el producto punto en función del producto de las normas y el coseno del ángulo que formaban estos dos vectores, pues recordemos que estos dos vectores tienen que compartir el mismo origen para pues poder hallar el ángulo, ¿cierto? Entonces nosotros hacíamos aquí un despeje, en despeje despejamos el producto punto, tan, 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 y entonces llegamos a una conclusión, a esta conclusión que era el cálculo de la proyección. Entonces, en ese caso, ese cálculo de la proyección era un cálculo escalar, porque como podíamos ver, esto era el producto punto, este R punto S, que es producto punto, me da como resultado un escalar, y la norma de R, pues me da como resultado también un escalar, ¿cierto? Entonces teníamos la proyección escalar, esta es muy importante, porque nos da la magnitud de este lado, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuánto vale ese adyacente. Pero entonces nosotros, como nosotros no estamos trabajando con triángulos, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando con vectores, entonces lo que necesitábamos a ver en ese punto era, bueno, cómo era la, el, el, la descripción total de ese vector, ¿cierto? Y en un vector, ¿cómo lo describe? Con magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? O sea, necesitábamos la magnitud y la dirección, y pues, evidentemente el sentido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que hacíamos era colocarle la magnitud a un vector unitario. Bueno, recordemos que si yo tengo un vector R, el vector unitario va a tener la misma dirección, lo único que va a cambiar es su magnitud, que va a ser una magnitud de 1, ¿cierto? Entonces, este vector unitario, R gorrito, era al que nosotros le asignamos esta magnitud de la proyección escalar, que era como la longitud de este lado. Entonces, aquí está la longitud de ese lado, por la dirección R gorrito, que sería la misma dirección del vector R, ¿cierto? Entonces, aquí hacíamos una descomposición del vector unitario, que era el vector sobre su norma, y entonces aquí llegamos a la proyección escalar. Y entonces, esta proyección escalar es la magnitud de este vector, y esta proyección vectorial es el vector descrito de manera completa, magnitud y dirección, ¿listo? ¿Qué concepto vamos a usar nosotros ahora? Vamos a usar el concepto de proyección vectorial. Porque en últimas, lo que vamos a hacer nosotros, para hallar, vamos a... Eh, disculpen aquí, borremos esto para que sea mejor. En últimas, el concepto que nosotros vamos a usar acá, es el concepto de proyección vectorial. Porque miren, realmente, nos devolvemos acá, yo realmente puedo construir acá una proyección vectorial. Proyectar, puedo proyectar este vector sobre el N gorrito. Realmente puedo hacer esto. Eh, puedo hacer esto. ¿Dónde está el puntito? Puedo hacer esto, ¿cierto? Yo puedo hacer esto. Realmente. Y puedo hallar este lado. Y puedo hallar este lado. Si hallo este lado, como este lado es igual a este, entonces puedo hallar también este lado en consecuencia, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesitamos recordar el concepto de proyecciones. Porque realmente lo que vamos a proceder es hacer una proyección vectorial. ¿Cuál es el concepto que realmente vamos a usar? Vamos a usar este concepto. Esto es una simplificación para que se puedan hacer las operaciones fácilmente. Pero realmente lo que vamos a usar es este concepto. O sea, este lo tienen que tener muy claro. Entonces, ahora sí vamos a entrar al concepto de proyección vectorial aplicado, pues, a este tipo de, de qué, de, de, de configuraciones. Entonces, recordemos que el vector Q realmente está formado por dos vectores, ¿cierto? Entonces, recordemos que realmente este vector Q, como no está en dirección a en el gorrito, podemos construirlo a través de la suma de dos vectores. ¿Cuáles serán los dos vectores? Serán el esfuerzo normal, ¿cierto? Recordemos que realmente estas son fuerzas. Pero como esto está asociado a este delta A, entonces podemos bajar también con los esfuerzos. No hay problema con eso. Entonces, resulta que está formado por el esfuerzo normal. El esfuerzo normal, el vector esfuerzo normal, que va en dirección de en el gorrito, ¿cierto? Miren, en dirección de en el gorrito. Y por el vector de esfuerzo cortante o esfuerzo tangencial, esfuerzo tangencial. Que este va perpendicular, perpendicular a en el gorrito, es decir, es paralelo al plano. Y este va en dirección de en el gorrito, es decir, es perpendicular al plano. ¿Listo? ¿Por qué lo hacemos con respecto al plano? Porque el vector Q está construido por la existencia de este en el gorrito. Si no existiera ese en el gorrito, es decir, no existiera el plano, nosotros únicamente tendríamos la matriz de esfuerzos. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, teniendo en cuenta que realmente esto es una suma de vectores, recuerden que los vectores en el libro se enuncian con letras en negrilla, letras minúsculas en negrilla. Entonces, esto realmente es un vector. Esto también es un vector. Y eso también es un vector. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Si yo tengo aquí a en el gorrito y tengo a este sigma, ¿cierto? Entonces, realmente yo lo que puedo hacer es hacer la proyección de este vector sobre este vector en el gorrito. Realmente. Y miren que aquí estoy formando el ángulo de 90 grados. ¿Por qué lo estoy formando? Porque miren que yo estoy construyendo aquí un vector que es paralelo a este. Y recuerden que este es paralelo al plano, o sea, perpendicular a en el gorrito. Entonces, ahí este también será perpendicular a en el gorrito. Entonces, miren que lo que yo estoy teniendo acá. Estoy proyectando, estoy proyectando a Q, a Q sobre en el gorrito realmente, ¿cierto? Y recuerden que como ese N gorrito puede ser largo, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hallar como resultado de esa proyección, recuerden que el lado adyacente, ah, miren, este es el ángulo, ¿cierto? Este es el ángulo teta. Y recuerden que cómo llamamos a ese lado adyacente. Como nosotros lo llamábamos en el, en el qué, en el, en la, en el procedimiento que hicimos anteriormente. Pero, ¿qué nombre nosotros le colocamos a ese adyacente? O sea, ¿qué concepto nosotros hacíamos ahí? O sea, ¿qué fue lo que hallamos en últimas, en la, en la qué, en la, en el cálculo pasado? Hallamos una proyección, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es una proyección, ¿dónde está el puntico? Ah, ya, ya lo dije. Vamos a hacer una proyección, una proyección. Y a esa proyección la podemos llamar sigma N, ¿cierto? Una proyección vectorial. Entonces, lo que vamos a hallar es sigma N, ¿cierto? El esfuerzo normal medido como vector, ¿cierto? O sea, ¿qué sigma N en últimas qué es? Sigma N es una proyección, ¿cierto? Es una proyección de este vector Q sobre el N gorrito. Entonces, es como si yo tuviese aquí mi vector R y aquí mi vector S, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo es esto. Estoy haciendo esta proyección. Entonces, a este lado lo voy a llamar sigma N y a este otro lado lo voy a llamar de otra manera, ¿cierto? En este caso, sigma S, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar este lado sigma N, que es la proyección. Entonces, recordemos cómo era la fórmula. La fórmula era el vector pequeño, ¿cierto? Que sería en nuestro caso S, producto R. Recordemos el concepto por acá atrás. El vector pequeño, producto R. Recuerden que el producto punto es, es que es conmutativo, producto punto. Entonces, por eso R.S es igual a ese punto R. Pero pues lo vamos a escribir igualito a la fórmula que habíamos calculado, como para no perderlo, ¿cierto? Entonces, R producto punto S sobre la norma de R, que sería el que, como el vector grande, ¿cierto? Miren, sobre lo que estoy haciendo la proyección por el R corrito. Ay, disculpe, por el R corrito, ¿cierto? Entonces, algo así tenemos parecido acá. ¿Cuál sería mi vector Q? Mi vector Q, ¿cuál de estos dos vectores sería en este caso? Sería el vector Q, sería el vector S, ¿correcto? Entonces, este sería el vector Q y este pues sería mi vector N corrito, ¿cierto? Entonces, reemplazamos en la fórmula. Bueno, vector S sería este, vector R sería este en el gorrito. En el libro aparecen a veces las normas como una barrita o dos barritas. No se preocupen por eso que realmente eso es como lo mismo, ¿cierto? O sea, no... No hay problema con eso, ¿cierto? El... Ah, bueno, aquí les enuncio de una vez. N gorrito es igual a N gorrito, ¿cierto? Listo. ¿Por el qué? Por el vector N gorrito, ¿cierto? Que sería en nuestro caso R, ¿cierto? Ahora, una característica del vector unitario es que su norma es 1, ¿cierto? O sea, es la principal característica de todo vector unitario, sea R gorrito, sea N gorrito, sea cualquiera. Es que ese vector es unitario. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una norma de 1, ¿cierto? Entonces, como tiene norma de 1, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es, en esta fórmula, decir, no, vale 1, ¿cierto? Y algo dividido entre 1, pues, me da... ¿Me da qué? Me da, pues, el algo, ¿cierto? Si yo tengo 5 sobre 1, me da 5. Si yo tengo 4 sobre 1, pues, me da 4, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, me quedaría Q producto punto N gorrito. Y entonces, obtenemos esta fórmula, ¿cierto? Pero entonces, recordemos nosotros cómo habíamos hallado este Q. Recordemos por la ley de Kochi. ¿Cierto? Que si yo tengo... Esta es una U. Esperen, yo se la vuelvo a colocar. Esta es una U. Es que a veces la U la escribo como una U. Esta es una U. Entonces, nosotros se habíamos dicho que el vector Q era igual a la matriz sigma por el vector N gorrito. Por eso yo les dije, ese es el primer concepto que nosotros vamos a ver. Y es el concepto que quizás uno se aprende. Ese es como lo más importante del capítulo 2. La ley de Kochi. Porque eso es lo que uno sigue aplicando. Y mire que lo hemos estado aplicando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, aplicando la ley de Kochi aquí, que Q es igual a sigma por N gorrito, pero es un producto de matriz y vector. Entonces, lo que hacemos simplemente es reemplazar este Q en esta fórmula. ¿Cierto? Entonces, al reemplazarlo, tenemos que sigma N por N gorrito, por N gorrito por N, que es una fórmula bastante larga, es igual a mi esfuerzo normal. En últimas es lo que estoy hallando. Entonces, sigma N en forma vectorial es este producto. Entonces, ahora, ¿cómo podemos entender ese producto realmente? Que es reemplazar y, pues, obtener, pues, esta fórmula. Podemos entender de esta manera. Sigma N, ¿en qué dirección va? El vector sigma N, según, pues, la grafiquita, ¿en qué dirección va? ¿O qué dirección tiene? ¿O a qué dirección a ustedes se les parece que va ese vector? ¿Ese sigma N es esfuerzo normal en qué dirección va? ¿Ese sigma N es esfuerzo normal en qué dirección va? Va perpendicular al plano. Y si va perpendicular al plano, entonces, ¿en qué dirección va? ¿O a qué dirección va? ¿O a qué dirección va? Va en la dirección de N gorrito, ¿cierto? Entonces, miren que esta fórmula está compuesto realmente por dos partes que son muy importantes. Que es la dirección, ¿cierto? Que es N gorrito, ¿cierto? Aquí dice, de esfuerzo normal va en la dirección de N gorrito perpendicular al plano, ¿cierto? Entonces, dirección de N gorrito y esta sería la magnitud. ¿Por qué sería la magnitud? Miren que esto, el resultado de sigma N por N gorrito va a ser un vector, ¿cierto? Y si yo hago un vector producto punto otro vector, me va a dar como resultado en escalar. ¿Eso qué quiere decir? Una magnitud. Entonces, cuando nosotros queremos, a nosotros nos pregunten cuál es la magnitud del esfuerzo escalar, lo que realmente tenemos que usar es este pedacito de fórmula. Y si nos están preguntando cuál es el vector, el esfuerzo normal, nosotros ya empezamos a, a qué, a, 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 a emplear pues esta fórmula completa, ¿cierto? Entonces, la magnitud, lo que les comentaba ahorita, la magnitud del esfuerzo normal, que es lo que nosotros más tarde vamos a calcular, pues es esta, esta magnitud, ¿cierto? Que es lo que yo les contaba. La fórmula está compuesta por dos cosas, magnitud y dirección, ¿cierto? Como todo vector, un vector, todo vector tiene la magnitud y la dirección. En este caso, la dirección va a ser la misma dirección de N gorrito. Entonces, en este caso, el esfuerzo normal va a quedar representado como la magnitud más producto la dirección, ¿cierto? Esta fórmula es muy importante, ¿cierto? Listo. Hasta ahí, todo está claro, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Tranquilos que pueden escribir por el chat, ¿sí? No tienen ninguna duda. Si tienen alguna duda, la pueden preguntar o pueden escribir por el chat, ¿listo? Bueno, entonces recordemos, listo, ya tenemos el esfuerzo normal, o sea que tenemos dos de tres. ¿Por qué les digo que tenemos dos de tres? Miren que aquí nosotros teníamos el vector Q, ¿cierto? Vector Q. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ese vector Q está formado realmente por dos vectores, ¿cierto? Vector Q va por acá, que también va por acá, y un vector que va así, ¿cierto? Este vector nosotros lo llamamos el esfuerzo normal, y este vector nosotros lo llamamos el esfuerzo cortante. Ah, esa red, este sigma N, ¿cierto? Tienen aquí el moradito. Entonces, miren que nosotros ya tenemos Q. ¿Quién nos da Q? Nos lo da la ley de Cochis, ¿cierto? La ley de Cochis. ¿Cierto? ¿Quién nos da sigma N? Ah, pues esta es la proyección, ¿cierto? Y pues, ¿cómo calculamos esto, no? Pues, acordémonos que esto es una suma realmente vectorial, ¿cierto? Este vector Q es la suma de dos vectores del esfuerzo normal y del tangencial, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar eso para nosotros poder hallar el sigma S, ¿cierto? Entonces, recordemos que Q es igual a la suma de dos vectores, el esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial. Ustedes van a ver que todo el tiempo yo se los voy a ir repitiendo porque esa es la, esa y la ley de Cochis son los conceptos más importantes de este capítulo 2. No es tanto, bueno, que ustedes sepan pasar de una base a otra porque realmente eso es un concepto matemático. Aquí el concepto físico realmente importante es esta ley de Cochis, este vector Q. Y que ese vector Q es el resultado de la suma de dos vectores, un vector normal al plano y un vector paralelo al plano, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues, si yo necesito despejar este cortante, pues, ¿qué hago? Pues, paso este a restar, ¿cierto? Entonces, paso sigma N a restar y me queda, pues, este, ¿cierto? Resto dos vectores, no hay ningún problema. Entonces, lo que hago es reemplazar el valor de estos vectores. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces yo no voy a tener Q. Generalmente, cuando yo tengo este tipo de problemas, yo voy a tener únicamente dos datos. Voy a tener la matriz sigma, la matriz sigma y voy a tener el vector unitario. En el gorrito. Generalmente, voy a tener esos dos datos. Rara vez me van a dar directamente el vector Q. Rara, eso es rarísimo que uno le den de una vez el vector Q. Entonces, como es raro que uno le den el vector Q, entonces, uno puede proceder de dos formas. O calcula el vector Q, de eso es calcula E, sigma S, bueno, calcula todo eso. O directamente se va con las dos fórmulas, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a reemplazar esta, el sigma N, que lo calculamos a través de la proyección. Lo calculamos hace 20 minuticos. Y Q, que esta sería la ley de coche, ¿cierto? La ley de coche, ¿cierto? Entonces, al reemplazar estos dos elementos en la fórmula cortante, pues voy a obtener eso. Entonces, recuerden por allá de vectorial que si yo tenía un vector N gorrito común, entonces, podíamos convertir esto de esta manera. ¿Por qué lo podemos convertir de esta manera? Mira, porque miren que esto realmente es una magnitud. Yo a una matriz no le puedo restar, pues, un escalar, ¿cierto? Yo, matrices con matrices, vectores con vectores, escalares con escalares en cuanto a la suma, ¿cierto? Entonces, y la resta, pues, es una suma, ¿cierto? Entonces, es una suma con signo contrario. Entonces, lo que hago es multiplicarla por la matriz identidad. Y esto no me va a alterar en nada el resultado que yo tengo acá. No me lo va a alterar en nada. Así que no se preocupen por eso. Entonces, en últimas, pues, yo tengo ya aquí la fórmula de cortante, ¿cierto? Entonces, miren que únicamente aplicando la proyección y la suma de vectores, yo obtuve dos datos que son muy importantes. El esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Ya vamos a ver cómo se aplica este concepto. ¿Listo? Ya muy, muy pronto lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo hallamos las magnitudes o las normas? Esto de las normas lo podemos ver como las magnitudes. Las magnitudes. Esto lo podemos ver más como las magnitudes de los esfuerzos normales y tangenciales o normales y cortantes. Entonces, este ya lo habíamos hallado al principio. Y este es aplicando la suma de vectores, ¿cierto? Entonces, recordemos cómo era que yo aplicaba el triángulo de... o la ley de Pitágoras, ¿cierto? Triángulo de Pitágoras ahí, teorema de Pitágoras. Entonces, que yo tengo aquí un vector Q y tengo aquí un lado y otro lado, ¿cierto? Estos lados perpendiculares, ¿cierto? Este lado era el vector N y que este lado era el vector S, ¿cierto? Entonces, viendo esto como triángulos, pues, ¿cuál será la norma de este? Será la norma de Q. Este será la norma de S de N. Y este será la norma de S, ¿cierto? Las magnitudes, pues, de ese vector, ¿cierto? Entonces, le damos a ambos lados. Tenemos que la suma al cuadrado de los catetos es igual a la... al cuadrado de la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa sería el vector Q y los catetos serían sigma N y sigma S en magnitud, ¿cierto? Entonces, este es el teorema de Pitágoras. Muy conocido por todos. El teorema de Pitágoras, al igual que todo eso de cosenos y senos, todos esos conceptos trigonométricos lo aplicamos únicamente a longitudes. Por eso es que aquí únicamente usamos longitudes, ¿cierto? Entonces, aquí, como hallamos el qué, la magnitud del esfuerzo cortante o el esfuerzo tangencial, entonces, lo que hacemos es a la magnitud de Q, del vector Q al cuadrado menos sigma N al cuadrado, y nosotros ya sabemos hallar sigma N al cuadrado. Listo, esto es simplemente una fórmula. Entonces, vamos a pasar al caso... Vamos a ver los casos. Nosotros tenemos dos casos que son muy importantes para nosotros. El caso en tres dimensiones y el caso en dos dimensiones. ¿Por qué estudiamos nosotros el caso en dos dimensiones? Porque muchas veces, muchos de los problemas que hay en ingeniería civil se pueden representar como problemas en dos dimensiones. Así se presenten en el espacio de tres dimensiones. Esa particularización es muy, muy importante y es muy poderosa y muy útil. En este capítulo no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el capítulo 4, que es cuando hablamos, pues, aquí como que les voy a adelantar un poquito. Caso de deformación plana y tensión plana. Entonces, pero eso no lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver en el capítulo 4. Entonces, vamos a ver el caso en 3D y el caso en dos dimensiones. ¿Para qué vamos a verlos? Para obtener unas fórmulas que sean más... Digámoslo así, más precisas, ¿cierto? Porque ahorita, miren que nosotros en la demostración, en ningún momento empleamos el concepto de tres dimensiones, de dos dimensiones. Únicamente trabajamos con una matriz, con un vector y quién sabe cuántas dimensiones tendrá esa matriz y quién sabe cuántas dimensiones tendrá ese vector, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a hacer caso en tres dimensiones y caso en dos dimensiones. Caso en tres dimensiones. Recordemos que la matriz sigma se representaba de esta forma, ¿cierto? Estará la matriz sigma y este era el vector n gorrito. Recuerden que el vector n gorrito está conformado por cosenos directores. Esos son los cosenos directores del vector, ¿cierto? Este era el ángulo que formaba con el eje x, ángulo con el eje x, este era el ángulo con el eje y y este era el ángulo con el eje z, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Vamos a hallar la magnitud de ese vector normal, ¿cierto? O ese esfuerzo normal. Esta sería la magnitud del esfuerzo normal en tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, será sigma por n gorrito, producto n gorrito. Entonces, sigma, n gorrito, producto punto, n gorrito. Entonces, ¿qué hago? Pues, como se multiplican dos matrices, o como se multiplica una matriz y un vector, ¿cierto? Esta fila por esta, esta fila por este vector y esta fila por este vector, ¿cierto? O sea, ya saben multiplicar matrices con vectores. Entonces, de alguna forma obtuve esto, ¿cierto? Si yo multiplico una matriz con un vector, recordemos que este es 3 por 3 y este es 3 filas por una columna. O sea, ¿qué resultado va a ser un 3 por 1, ¿cierto? Recuerden que no puedo hacer la multiplicación de dos elementos que tengan diferentes estas dos componentes, ¿cierto? Y aquí tengo un vector de 3 por 1. Como tengo 3 por 1 y 3 por 1, pues puedo hacer el producto punto. Hago el producto punto, que es componente a componente. Entonces, en esta primera componente, pues me va a resultar a sigma x, alfa sigma x por alfa, pues me da alfa sigma x al cuadrado, alfa al cuadrado sigma x más, por acá me queda beta tau xy por alfa, beta tau xy por alfa, aparece este 2, porque por acá después vuelve a aparecer. Entonces, no sé por qué están por eso. Y así sucesivamente, pues voy haciendo la suma. La suma, la suma, la suma. Listo. Entonces, haciendo álgebra, ustedes ya la hacen en su casita y obtenemos pues este resultado, ¿cierto? Es un número, porque miren que yo estoy hallando una magnitud. Entonces, por eso es que aquí ustedes no ven ningún vector. Ven solo escaladas. Listo. Y el esfuerzo tangencial, pues entonces en este caso será la norma del vector q al cuadrado menos la norma del vector sigma al cuadrado. La norma del vector sigma n, perdón. O sea, la magnitud. O sea, este sería el vector q y la magnitud del esfuerzo normal. Y pues despejo y obtengo pues esta fórmula. Esta fórmula está muy, muy larga, ¿cierto? Uno generalmente, ¿qué se aprende? Uno no se aprende estas fórmulas tan largas. Esto es solo como para que, si ustedes tienen un programa, lo hagan y sin embargo, porque en el, y sin embargo eso no es tan así, porque uno generalmente en el programa, digamos, en MATLAB, uno trabaja directamente con eso, ¿cierto? Entonces, esta es la magnitud del vector. Miren que esto tiene una raíz. ¿Y cuál es la característica principal de una raíz? De una raíz cuadrada. Eso es cierto. Cuando estamos hablando de magnitudes o de longitudes, no hay longitud negativa, ¿cierto? Entonces, generalmente es positivo, ¿cierto? Pero miren que esto es una característica muy importante. Realmente, a nosotros en las magnitudes tangenciales, realmente, y eso es algo que uno siempre debe tener en cuenta, en lo tangencial, realmente nunca se tiene en cuenta el signo. Solamente interesa la magnitud. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de toda la parte de estructuras, que realmente en el corte no interesa tanto el signo. ¿Por qué? Porque generalmente el corte, si aparece en una dirección, va a aparecer en otra dirección también. Va a aparecer en las dos direcciones porque es un esfuerzo de corte. Entonces, en cambio, en las normales no. En las normales no van a aparecer esas fuerzas paralelas en este sentido, sino que van a aparecer de esta manera. Van a aparecer o la tracción o la compresión de esta manera. En cambio, el cortante siempre va a aparecer así. Esa es la presentación del cortante. Ahorita no es tan evidente eso, pero cuando ya, digamos, entremos al capítulo 4, sí vamos a ver este resultado. Pero es bueno que lo vayan interiorizando, que realmente el cortante no importa el signo, si es positivo, si es negativo. Porque miren que aquí tenemos una raíz cuadrada. Y realmente en una raíz cuadrada, si ustedes, digamos, le están sacando raíz cuadrada a 4, pues pueden obtener 2, 2 que 2, 2 resultados, ¿cierto? Más 2 por más 2, ¿cierto? Que esto es igual a 4. O menos 2 por menos 2, que esto realmente es igual a 4, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes generalmente la magnitud, ustedes generalmente la trabajan en valor absoluto, la magnitud del esfuerzo tangencial. Porque realmente, como tenemos esa raíz, tenemos, digámoslo así, la posibilidad de tener esos dos resultados. Ninguno de esos dos resultados está malo, pero realmente a nosotros nos interesa únicamente la magnitud. ¿Listo? Entonces, en la magnitud, en el esfuerzo tangencial no importa el signo. En el esfuerzo normal sí importa el signo. Y el signo es muy importante, porque el signo es el que nos enuncia si hay tracción o hay compresión. ¿Listo? Y la particularización en 2D, pues bueno, ese es mucho más sencillo. Pues aquí el, cogemos el resultado en tres dimensiones y ¿qué hago? Hago así, a todo lo que tenga que ver con el eje Z igual a 0. Sigma Z igual a 0, tau XZ igual a 0, tau YZ es igual a 0. Y a gamma igual a 1. ¿Por qué hago a gamma igual a 1? Porque realmente el plano, como yo voy a estar trabajando, es en un solo plano. Aquí voy a dibujar el plano un poquito distinto, pero es para, solamente para el factor de la explicación. Es que yo haya cambiado el sistema de coordenadas, pero es para explicarles. Entonces, cuando ustedes trabajan en dos dimensiones, ustedes trabajan generalmente en el plano XY, ¿cierto? O sea, que no tiene ninguna relación con el eje Z. ¿Eso qué quiere decir? Que como ustedes solamente se están moviendo en este plano, realmente su plano nunca se está inclinando con respecto al eje Z. O sea, no están resultando después con un eje por acá torcido, por acá un Y' y por acá un X' que forma un ángulo con el eje Z. No, ustedes nunca van a tener en ese caso, ese caso en el caso 2D, ¿cierto? Ustedes únicamente van a trabajar en el eje X y en el eje Y. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo con respecto al eje Z se conserva. Y como ese eje Z es perpendicular al plano XY, entonces su coseno director va a ser 1. ¿Por qué? Porque esto es igual a coseno de 90 grados. Y miren que este eje Z forma un ángulo de 90 grados con el eje X y un ángulo de 90 grados con el eje Y, ¿cierto? Entonces por eso es que gamma es igual a 1. Entonces, bueno, yo ahí reemplazo, hago mis reemplazos, reemplazo este por 0, reemplazo este por 0, reemplazo este por 0. Y todo lo que tenga que ver con gamma lo convierto en 1, ¿cierto? Pero pues aquí, miren que en la fórmula, no, que queda realmente gamma no importa mucho, pero bueno. Entonces, pero yo digo gamma es igual a 1 y esa es la razón, porque mi plano nunca se inclina. Mis planos nunca se inclinan, siempre están normales al eje Z. Entonces me queda, aquí está la magnitud del esfuerzo sigma N y pues reemplazando con respecto a teta, pero pues esto me parece ya como muy bien. Como ya irse uno más, mucho más allá y realmente uno lo que trabaja de esa fórmula principal que vimos al principio. Pero pues para dejarlo todo expresado en términos de los ángulos, recordemos que, eh, que alfa y beta realmente en dos dimensiones. Entonces, este es x y este es y, si yo tengo acá un vector n, vector n, ¿cierto? Vector n, gorrito, pues yo voy a tener aquí un ángulo teta, ¿cierto? Y mientras este es coseno de teta, este va a ser seno de teta. ¿Por qué? Porque coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1, ¿listo? Entonces, aquí tengo coseno de teta, aquí tengo seno de teta y n gorrito, ¿cierto? Por eso es que yo puedo decir que en el último seno de teta es igual a beta y coseno de teta es igual a beta, ¿cierto? Además, ¿por qué? Recuerden por allá de sus clases de trigonometría, que si yo tengo, eh, que alfa es igual a coseno de teta. Vamos a desglosar más o menos porque este beta es seno de teta. Tengo alfa que es igual a coseno de teta. Alfa es el coseno director con respecto al eje x. Hasta ahí todo claro. Pero entonces, ¿yo qué voy a tener? Que alfa más beta, recuerden que beta es el ángulo del vector en el gorrito con respecto al eje y. Entonces, aquí tengo que alfa más beta es igual a 90 grados. O sea, que beta es igual a 90 grados menos al. Y esto, si yo saco, eh, si yo tengo el coseno de teta, recuerden que esto es 90 grados menos y alfa es igual a coseno de teta. Entonces, esto es coseno de teta. Y trigonométricamente, por las entidades trigonométricas, pues esto va a ser igual al seno de teta. ¿Listo? Entonces, por eso beta es igual a seno de teta. Entonces, reemplazo a beta por seno de teta. Este es en el caso en dos dimensiones. Por eso es que aquí ustedes deben tener muy claros los conceptos que ustedes vieron en trigonometría, en física, en álgebra. Porque miren que todos los estamos aplicando. ¿Listo? Puede que no lo recuerden, pero una vez lo recuerdan, ustedes los deben tener claros. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros trabajamos el tema de los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de estos ejercicios? Empecemos ya a aplicar los conceptos que hemos visto a lo largo de estas tres, cuatro clases que hemos visto de qué, de conceptos en la materia. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Entonces, tenemos el vector de esfuerzos. O no, más bien. Tenemos como primer ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de la ley de Koch. Entonces. ¿Listo? Entonces, primero, primero, se asigma la matriz de esfuerzos en un punto. P, así. Sigma es igual a, ya les voy a, ahí está la matriz. 7, 0, menos 2, 0, 5, 0, menos 2, 0, y el número es 4. Entonces, hallar el vector Q, hallar el vector Q en el plano. Ahora, he representado por N gorrito, es igual a, en, 2, 0, y el número es 4. Coma 2, coma 1. Entonces, tenemos que hallar el vector Q y miren que siempre nos dan sigma y N gorrito. Ah, no, perdón, N. Disculpen acá. Nos dan N. Este no es N gorrito, este es N. Entonces, va, les voy a explicar cómo uno debe proceder cuando, eh, hay este tipo de ejercicios. Cuando uno se encuentra con este tipo de representaciones, uno tiene que hacer dos verificaciones antes de proceder a resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque puede que alguno de los dos elementos no cumpla con las características que nosotros necesitamos. Entonces, el cálculo quedaría mal hecho. Porque a veces incluso no se puede calcular porque, digamos, la matriz de esfuerzos no, no tiene las características que nosotros necesitamos. Entonces, posiblemente, pues nos va a quedar mal hecho el cálculo, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder a la solución. Yo que les recomiendo cuando ustedes hacen ejercicios en mecánica de sólido, sean muy ordenados. Porque ese es prácticamente el secreto para que ustedes les quede bien los ejercicios y como que no se pierdan al resolverlo. Aquí, en esta sesión, vamos a hacer ejercicios sencillos. Pero a medida que vamos avanzando en el capítulo, vamos a hacer ejercicios un poco más complejos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, verificación 1. Yo lo llamo verificación 1. Que n sea unitario. Esto es lo primero que nosotros tenemos que ver. Entonces, la norma de n, en este caso, ¿cómo será? N al cuadrado. Yo generalmente casi no calculo esas raíces. No me gusta calcular raíces. Entonces, sería todas las componentes al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1, ¿cierto? Esto me da como resultado, 4 al cuadrado más 4 más 1, ¿cierto? Y esto es igual a 9. Entonces, la norma del vector n, me da como resultado raíz de 9, que es igual a 3. ¿Cierto? ¿Es unitario? El vector es unitario. Ese vector no es unitario, ¿cierto? Entonces, no es unitario. No es unitario. Entonces, por lo tanto, debemos, debemos transformarlo en n gorrito. Porque miren que a nosotros nos dieron fue n, no n gorrito, ¿cierto? Este está fácil. Entonces, miren. n gorrito que es igual. Aquí lo voy a poner a calcular. n gorrito que es igual a n, el vector n sobre la norma de n, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual ese vector n gorrito? Igual a 2, 2, 1 sobre la norma de n. Yo ya tengo la norma de n, que es 3, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué me va a dar igual? Esto me va a dar igual a 2 tercios, dividido cada una de las componentes, ¿cierto? 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. ¿Cierto? Fácil, breve. Y en términos, en términos que, en términos, digámoslo así, vectoriales, sería 2 tercios de 1 gorrito más 2 tercios de 2 gorrito más 1 tercio de 3 gorrito. Que es posiblemente como ustedes lo trabajaron en tensorial. Y como lo trabajaríamos nosotros ahora, sería 2 tercios de i más 2 tercios de j más 1 tercio de k gorrito. Y que posiblemente ustedes lo trabajaron así en cálculo vectorial, ¿cierto? Que es donde aparece el i, j acá. Listo. Ya tenemos la verificación 1 y miren que este sí es unitario, porque lo forcé a ser unitario. La magnitud me cambia, sí, claro, porque es un vector ya unitario, pero la dirección no me cambia. Y esa es la ventaja de hacer esta división. Entonces, no se preocupen por hacer esta división y les advierto, a algunos les va a aparecer un caso de esto. Entonces, para que lo lean muy bien. Listo. Creo que a todos les aparece un caso. Ah, no. Hay dos grupos a los que no les aparece este caso, porque les aparece otro caso. Entonces, tienen que leer muy bien qué tipo de vector normal les están dando. Listo. Entonces, ya hicimos la verificación 1. Y la verificación 2 es que sigma sea cuadrado, esa matriz sigma sea cuadrada y simétrica. Si no es cuadrada o no es simétrica, tiene que ser las dos. Si no es cuadrada o no es simétrica, no se puede hacer, hasta ahí para, hasta ahí llega. Listo. Entonces, miremos la característica de la matriz. La matriz es cuadrada, sí, claro, mire, es una matriz de 3 por 3 o puede ser una matriz de 2 por 2. Listo. Segundo, ¿es simétrica? Claro que sí, mire. A y j es igual a a j i. A y j es igual a a j i. A y j es igual a a j i. Es simétrica y cuadrada, cumple. Entonces, como es simétrica y cuadrada y cumple, entonces procedemos con el caso. Entonces, miren que tenemos el vector n gorrito y la matriz sigma. Entonces, aplicamos la ley de Cochín. En tres dimensiones. Entonces, sería sigma es igual a, no, aquí no. Q es igual a sigma por n gorrito. ¿Qué es sigma? Pues la matriz que nosotros teníamos por allá. 7, 0, menos 2. 7, 0, menos 2. 0, 5, 0, menos 2, 0, 4. Creo que este número era 4. Por el vector n gorrito. ¿Cuál es ese vector n gorrito? Ese vector n gorrito es 2 tercios. 2 tercios y 1 tercio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que uno multiplica matrices y vectores? Bueno, nos vamos a acordar de lo que hacíamos en álgebra vectorial, en álgebra lineal y en mecánica tensorial, ¿cierto? Entonces, multiplico este por este, este por este, este por este y me sale la primera fila. Entonces, sería 7 por 2 tercios, más 0 por 2 tercios, menos 2 por este menos 2 por 1 tercio, ¿cierto? Y ya tengo el primer término del vector. Hago el siguiente producto. 0 por 2 tercios, ¿cierto? Este por este, este por este y este por este, más 5 por 2 tercios, más 0 por 1 tercio. Obtengo el segundo término del vector y procedo a obtener el tercer término. Menos 2 por 2 tercios, más 0 por 2 tercios, más 4 por 1 tercio, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar acá. Entonces, 7 por 2, 14 tercios, más 0, menos 2 tercios, ¿cierto? Si hay algún error de cálculo, por favor, me lo, me lo hacen saber. ¿Listo? 0, más 5 por 2, 10 tercios, más 0 por 1 tercio, 0, ¿cierto? Y, eh, menos 4 tercios, más 0, más 4 tercios. Ven, es que es sencillito este vector. Este es igual a 14 tercios, menos 2 tercios, me da 12 tercios, 10 tercios, 0. Menos 4 tercios, más 4 tercios, se van, ¿cierto? Y este es igual a, 12 sobre 3, 4, ¿cierto? 10 sobre 3, 10 tercios y 0. Entonces, por lo tanto, Q es igual a, que a 4 tercios, a 4 tercios, 4 tercios, ah, no, 4, perdón, 4, 10 tercios, 0. ¿Alguna duda hasta acá? No, listo. Fácil, ¿cierto? Fácil y sencillo. Entonces, les voy a recordar cómo fue que hice este producto, que pase este, multiplique este vector con este vector en producto punto. Y me dio como resultado este, multiplico este vector por este vector, me da este vector. Y multiplico este vector por este vector y me da este resultado. Listo. Hasta ahí, todo claro. Listo. Fácil el ejercicio, sencillo. Ahora vamos a proceder a hacer otro ejercicio. Este otro ejercicio, pues tiene otras cositas. En ese ejercicio, vamos a usar el, el que, el resultado anterior que obtuvimos de T. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como yo lo había, como lo había nombrado 1, entonces lo vamos a nombrar como 2. Entonces, 2. Tenemos, teniendo en cuenta el resultado anterior. El resultado anterior. El resultado anterior. Calcular. A y B. Magnitud. Del esfuerzo normal. Nis, vamos a aplicar lo que vimos hoy. Magnitud del esfuerzo normal. Y, eh, dirección del esfuerzo normal. Nis, vamos a aplicar lo que vimos hoy. Y agreguemos un tercer punto, que es, magnitud del esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces, como los resultados anteriores nos dieron una matriz que era, que era, que era, que era, un cuadrado y simétrica para sigma. Y un N que lo convertimos en N gorrito. Entonces, ya tenemos todos los elementos para calcular esta magnitud del esfuerzo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, eh, como, empecemos con la, con la magnitud primero. A. Magnitud. Del esfuerzo normal. Entonces, ¿qué podríamos hacer es lo siguiente? ¿Cómo nosotros haríamos a sigma N en la magnitud del esfuerzo normal? A ver si nos acordamos acá. Les voy a dar un, dos minuticos. ¿Listo? Será Q en producto punto N gorrito. ¿Cierto? Recuerden que yo con vectores hago, hago, ¿qué? Hago, producto punto. Y en la fórmula que nosotros hagamos allá, pues era, sigma N gorrito, producto punto N gorrito. Como para que no se nos olvide, ¿Listo? ¿Por qué les digo que no se les olvide este? Porque muchas veces, y en el libro ustedes van a encontrar que lo que van a tener que emplear es esto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, nosotros hallamos Q. ¿Cuál era ese Q? Ah, pues nos devolvemos acá. Y será cuatro, diez, diez tercios, cero. Cuatro, diez tercios, cero. En producto punto N gorrito. Sería dos tercios, dos tercios, un tercio. ¿Listo? Entonces, esto es igual a cuatro por dos, ocho tercios. Recuerden que estoy haciendo producto punto. Entonces, voy a obtener como resultado un escalar. Más diez por dos, veinte tercios. Más un tercio por cero, pues me da cero, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue multiplicar este por este. Después multipliqué este por este. Y después multipliqué este por este. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y esto me da veintiocho tercios, ¿cierto? Generalmente, ocho más dos, pues me da veintiocho. Ocho más veinte, pues me da veintiocho tercios, ¿cierto? Tienen el mismo denominador. Y entonces, lo único que sumo es el numerador, ¿cierto? Entonces, sigma N es igual a veintiocho tercios. ¿Listo? Ese es sigma N. Ahora, como nosotros calculamos, ya tenemos un resultado. Por lo tanto, sigma N es igual a veintiocho tercios. Resultado B. Dirección del esfuerzo normal. Entonces, recuerden que el esfuerzo normal, ese vector sigma N, sigma N, era igual a sigma N en la dirección de N gorrito, ¿cierto? O sea, que en teoría sería veintiocho tercios de N gorrito. Pero es que resulta que a nosotros eso no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve eso? Porque realmente lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Nosotros tendríamos un vector N, pero nosotros no sabíamos en qué sistema está, ¿cierto? Si está en el sistema cartesiano, si está en el sistema polar, no sabemos en qué sistema está. Ahora, nosotros debemos expresar todos nuestros vectores en el sistema cartesiano, a menos de que nos indiquen lo contrario. Entonces, ¿esto qué implica? Pues, ¿no? Que toca multiplicar este veintiocho tercios por la representación de N gorrito. Este N gorrito, ¿cuál será? Dos tercios, dos tercios, un tercio. ¿Listo? Por eso es que yo hago esta multiplicación. Entonces, veintiocho por dos, eso generalmente me da como cincuenta y seis tercios, ¿cierto? Cincuenta y seis novenos, ¿cierto? Cincuenta y seis novenos. Cincuenta y seis novenos. Veintiocho novenos, ¿cierto? Cincuenta y seis novenos. Y recuerden nosotros como habíamos dicho que era esa magnitud. Si no nos acordamos, pues hacemos un triangulito. Teníamos el vector barrita. Teníamos el vector normal al plano, que era sigma N corrido, sigma N. Y tenemos otro vector que es sigma S, ¿cierto? Entonces teníamos que sigma S al cuadrado más sigma N, más sigma N al cuadrado, es igual a Q al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, en este caso será sigma S al cuadrado es igual a Q al cuadrado menos sigma N al cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos sigma N, esta sería la magnitud del esfuerzo cortante normal. Cierto, ¿cierto? Entonces faltaría este Q. Entonces, ¿cuál es la magnitud de Q? Entonces, recuerden que Q nosotros lo teníamos enunciado de la siguiente forma. De la siguiente forma. P. Q. Esto es igual a... Se me olvidó. Cuatro diez tercios cero. Ah, espere, entonces, espere, yo me devuelvo. Ah, y sí, aquí la embarré. ¿Qué culpa? ¿Qué pena? Esto es veinte novenos, ya se me olvidó multiplicar reacciones. Entonces, veinte novenos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da? Ocho tercios más veinte novenos. ¿Alguien que me colabore ahí, por favor? 44 novenos, listo. 44 novenos, esto me da 44 novenos, listo. Entonces este, pues nos va a tocar corregir este. Entonces nos va a dar 44 novenos, lápiz, 44 novenos, por el necorrito, que es igual a 44 novenos. ¿Cierto? Que será 88, ¿cierto? 88, 44 por 2 generalmente es 88. Sobre 9 por 3, 27, 88 sobre 27 y 44 sobre 27. ¿Vis? Afortunadamente nos dimos cuenta para que nos quedara hecho el ejercicio. Entonces ese Q será 88 sobre 27, ¿cierto? 88 sobre 27, 88 sobre 27 y 44 sobre 27. ¿Cierto? Entonces, la norma del vector Q al cuadrado, hagámoslo solo Q al cuadrado, que es lo que necesitamos, será 88 sobre 27 al cuadrado, más 84 sobre 27 al cuadrado. 24 más 44 sobre 27 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 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 Eso. Entonces lo que tenemos que usar es este vector Q. Entonces sería 4, 10, 10 tercios, 0, ¿cierto? Entonces tenemos el vector Q al cuadrado que es igual a 4 al cuadrado más 10 tercios al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿cierto? Entonces será 16 más 10 tercios al cuadrado que será 100 novenos, ¿cierto? Generalmente, más 0, ¿cierto? Entonces esto es igual a 16 más 100 novenos, ¿cuánto me da eso? 244 novenos. Esto es al cuadrado, ¿listo? Y entonces, ¿cuál sería sigma n al cuadrado? Entonces, sigma n al cuadrado es igual a este 44 novenos al cuadrado, ¿cierto? 1936 sobre 81, ¿cierto? Entonces, mil, ¿qué? Espérate, se me olvidó el número. 1936 sobre 81. Y eso más o menos en números, 1936 sobre 81. Eso en decimales, ¿más o menos cuánto me da? Más o menos. Con dos decimales está bien, para no manejar un montón de decimales. 23.90, ¿listo? Listo, 23.90. ¿Y cuánto me da 244 novenos? Eso me da como 30, un poquito menos de 30. ¿Listo? Ah, bueno, sí, 27 puntos aproximadamente, ¿cierto? Todo esto es... Cuando ustedes tengan unos decimales, no le pongan esto igual, que es igual como que determina esa actitud, ¿cierto? Ustedes le ponen como estas cositas, que es aproximadamente igual, ¿listo? O equivalente a... Entonces, procedemos a reemplazar en la fórmula. Entonces, reemplazando... Se tiene... Que sigma S al cuadrado... Es igual a sigma N al cuadrado... Menos... Ah, no, Q al cuadrado... Menos sigma N al cuadrado. Que es igual a... Q al cuadrado es igual a... Vamos a decir que es aproximadamente igual a 27.11 menos 23.9. ¿Cuánto me da esa resta? 3.21, ¿cierto? Entonces, por lo tanto... Sigma S al cuadrado es igual a 3.21. Pero miren que nosotros acá tenemos sigma S al cuadrado... Y a nosotros en el enunciado nos están pidiendo la magnitud del esfuerzo cortado, ¿cierto? Entonces, en este caso... Sería... Sigma S... En valor absoluto es igual a la raíz cuadrada de 3.21, ¿cierto? Está al cuadrado y pasa a raíz, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? 1.79. Entonces, por lo tanto, sigma S es igual a 1.79 en valor absoluto. Miren que la magnitud de él se presenta en valor absoluto. ¿Listo? Y entonces, aquí desarrollamos un ejercicio que es parecido a lo que ustedes se van a encontrar posiblemente en el taller. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio parecido, pero se va a cambiar únicamente en la forma en que vamos a obtener a en el gorrito. Entonces, sea P, sea sigma, sigma, sea sigma la matriz, ah no, el estado de esfuerzos, sigma es igual a 2 menos 1, 3, 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 menos 1, ¿cierto? De 3 por 3, simétrica, entonces, hallar, hallar el vector de esfuerzos, hallar Q, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, no, maldito, ¿qué pasa? Ah, no. Hallar Q. En donde en el gorrito es perpendicular al plano, al plano en X menos 2Y, X menos 2Y, más 3Z igual a 4, igual a 4. ¿Listo? Este es un ejercicio que es muy trabajable, entonces les voy a indicar cómo es que lo pueden resolver, entonces en este caso la solución, entonces lo primero que tenemos que hacer, es hallar el vector en el gorrito, ¿cierto? en el gorrito, ¿cierto? Entonces, de aquí es muy sencillo, porque X menos 2Y, más 3Z, igual a 4, recuerden que esto lo que hace es enunciarme el vector en el gorrito, este lado de la ecuación, entonces en últimas ese N gorrito, ese N, perdón, que es perpendicular a ese plano, será igual a, será igual a 1 menos 2 más 3, ¿cierto? Entonces, pero este es un N, no tenemos a N gorrito, ¿cierto? Entonces N gorrito será igual a N sobre la norma de N, entonces esto será igual a 1 menos 2, 3, dividido entre 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y todo esto en raíz, ¿listo? Entonces esto será igual a 1 menos 2, 3, dividido entre 1 más 4 más 9, ¿cierto? Esto será igual a 1 menos 2, 3, sobre raíz cuadrada, 9 más 1, 10, más 4, 14, raíz cuadrada de 14, ¿listo? Entonces ustedes ahí pueden multiplicar, pueden dividir, pueden sacar esa raíz, yo prefiero no sacarlo, que a mí no me gusta estar trabajando como con muchos decimales, pero si a ustedes les gusta, cuando les gusta trabajar con esa forma, pues no hay problema. ¿Cuál es el problema de trabajar, digamos, con la forma decimal? Que uno con la forma decimal, como uno hace una aproximación a los resultados, uno realmente está arrastrando errores, ya sea por encima o por debajo, pues no es como un resultado exacto, ¿cierto? Pero pues en este caso ustedes pueden o abrir esa raíz y hacer la división o pueden trabajar así pues con con las raíces y con las fracciones, ¿cierto? Y entonces en últimas, pues esto será n gorrito es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 14 por 1 menos 2, 3, ¿cierto? Listo. Ahora, segundo paso segundo paso es hallar ¿alguien iba a preguntar algo? Hallar el vector Q. Siento que alguien abrió el micrófono. ¿No? Bueno, entonces hallar el vector Q. Entonces en este caso tenemos que el vector Q aplicando la ley de Cochi, ¿cierto? El vector Q es igual a sigma por n gorrito, ¿cierto? Entonces esto es igual. La matriz sigma que es 2 2 menos 1 3 2 menos 1 3 menos 1 3 4 0 menos 1 4 0 menos 1 0 ¿listo? Por mi vector que sería 1 sobre raíz cuadrada de 14 por la raíz por 1 menos 2 3 ¿cierto? Creo que era así. 1 menos 2 3 Entonces esto que es igual bueno entonces esto es igual vamos a hallar el primer término de ese vector que sería la partecita de arriba ¿cierto? Ah, esto es en producto punto Ah, no, esto es en producto perdón Entonces sería 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 14 más Ah, no, más sí, más menos 1 por menos 2 sobre raíz cuadrada de 14 Recuerden que cuando yo tengo un escalar por fuera de un vector este escalar multiplica todos los términos del vector ¿listo? Más 3 por 3 sobre raíz cuadrada de 14 ¿listo? Segundo término Segundo término Entonces este segundo término pues será esta segunda fila por este vector ¿cierto? entonces será menos 1 por 1 sobre raíz cuadrada de 14 más 4 por menos 2 sobre raíz cuadrada de 14 más 0 por 3 sobre raíz cuadrada raíz cuadrada de 14 ¿listo? Y hago el último término el último término es este ¿de qué color lo hago? Hagámoslo este rojo para que sea como que se note Entonces hago esta multiplicación y sería 3 por 1 sobre raíz cuadrada de 14 más 0 por raíz cuadrada de 14 más menos 1 por 3 raíz cuadrada de 14 14 y aquí cierro el paréntesis de o los porchetes cuadrados de mis paréntesis cuadrados del vector Entonces será 2 por 1 este 2 será no hay como para un ladito para que nos alcance el espacio esto es igual a 2 raíz cuadrada de 14 menos por menos me da más ¿cierto? más 2 sobre raíz cuadrada de 14 más 3 por 3 9 ¿cierto? 9 raíz cuadrada de 14 ¿cierto? Este me dará menos 1 raíz cuadrada de 14 porque menos 1 por 1 me da menos 1 menos 4 por menos 2 ah no si 4 por menos 2 8 menos 8 raíz cuadrada de 14 más 0 ¿cierto? porque 0 por cualquier cosa me da 0 y ahora 3 por 1 3 ¿cierto? 3 raíz cuadrada de 14 más 0 por cualquier cosa me da 0 menos 3 por 1 pues me da 3 raíz cuadrada de 14 ¿cierto? entonces esto me da igual a 2 más 2 4 9 más 4 me da generalmente 13 sobre la raíz cuadrada de 14 ¿voy bien hasta ahí? o o alguien que 9 sobre raíz cuadrada de 14 ¿cierto? y 3 y menos 3 pues este con este se paga ¿cierto? generalmente y me da 0 ¿cierto? entonces por lo tanto Q es igual a 13 raíz cuadrada de 14 9 sobre raíz cuadrada de 14 y 0 ¿listo? este es el resultado que nosotros hallamos ¿listo? entonces cuénteme ah sí menos 9 que no sé uno va haciendo aquí operaciones le dan el 5 menos 9 ¿listo? muchas gracias por avisar entonces este sería el segundo ejercicio